Vamos a estar participando de estos consejos comunales porque queremos servir de garantes de los compromisos que adquiere la administración municipal con las comunidades. Muy importante que la gente participe de todos estos espacios, de todos estos mecanismos de participación ciudadana porque nosotros como líderes comunales somos los que sabemos las necesidades de nuestros barrios. Entonces es demasiado importante, muy contento, hubo muy buena participación y como te digo, lo más importante de la presencia nuestra aquí en estos consejos es servir de garante y hacerle un seguimiento a esos compromisos adquiridos por la administración municipal.